Mala, 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 de tu cuento. Mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Mi nombre es Lisbeth Rodríguez y en este momento nos encontramos aquí disfrutando de la brisa de las playas de Ensenada. Hay muchísimas parejitas que aprovechan de esta hermosa vista para pasar un rato agradable. Obviamente, ellos no cuentan con que lleguemos nosotros a revisar sus celulares. Entonces, ¿ustedes lo esperarían? Díganme la verdad, ¿acostumbran salir con el celular bien revisado y bien borrado o no? Vamos a ver si nuestros comensales el día de hoy lo hicieron. Muy bien, amigos. A ver, ¿a qué son amigos? ¿A dónde? ¿A dónde va el crucero? Yo también lo estoy viendo. ¿Qué saben de él? Díganmelo todo. Se andaba chismeando que cómo se hacen los barcos, que a quién se le ocurrió. ¿Quién fue el culpable del Titanic? ¿Quién dijo voy a hacer un barco, eso va a flotar ahí en el agua? ¿Quién dijo? ¿A quién se le iba? ¿Quién tenía esa cabeza para pensar esas cosas? ¿Alguna vez han ido a un crucero? No, no me he invitado. ¿Eres King Group? ¿Eres Lisbeth? Él o yo. Sí, ¿tú? ¿Cuál? No, me llamo Iván. ¿Iván? Ah, Iván. Ya ves, si termina con él, ya andaba yo ahí. ¿Tú cómo te llamas, amiga? Lucy. Lucy, ay, qué bonito. Lucy, tú, sí, tú, sí, Lucy. Ay, sí, pero podemos seguir apreciando el crucero, ¿eh? No pasa nada. Ahí está, ahí está el crucero, acá. Ahí está. Oigan, ¿y qué andan haciendo? ¿Vienen seguido aquí o...? No, la primera vez que venimos, vinimos a comer tacos. Ay, qué rico. ¿Y estábamos? Sí, estábamos. Sí, estábamos. Sí, estábamos. Sí, estábamos. Sí, estábamos. ¿Por qué corren, amigos? Infieles. ¿Son infieles? Oigan, amigos, ¿qué creen? ¿Qué creemos? Gajando, regalando, dinero. ¿Les gustaría participar en una dinámica conmigo donde pueden ganar dinero? Pues a ver, a ver, ¿de qué es la dinámica? Pues mira. Tú sabes que todos en esta temporada pues tenemos una fuerte adicción al uso del celular. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. La pasamos en redes sociales, en WhatsApp, o sea, TikTok, todo. ¿Qué pasa cuando tú sales de tu casa y se te olvida el celular? No, pues me regreso por él. ¿Te regas por él tú? No puedo estar sin él. Tengo por trabajo, tengo que estar siempre con el teléfono. Por el chisme yo. Por supuesto. ¿Y qué pasaría si alguien toma tu celular y comienza a revisarlo? Nada, nada. ¿Para qué? Es que justo va de ahí. Yo voy a ofrecer 50 pesos por minuto que ustedes aguanten sin el celular. O sea, yo lo voy a tener desbloqueado en mi mano. Y mientras más aguanten, pues más dinero ganan. ¿Cómo ves? Lucy. E Iván. Iván. ¿Y Lucy? Sí. Está bien, me parece. ¿Qué signos son? Yo Capricornio. Capricornio. ¿Y tú? Virgo. Y Virgo. ¿Y cómo es una relación entre Capricornio y Virgo? ¿Quién es más celoso? Yo creo que yo sí un poquito. Más o menos. Un poquito más o menos. Siempre me trae checadito de arriba para abajo. O sea, no puede estar trabajando en el hospital. Elin, ni siquiera está en un punto fijo me dejas de cuidar yo. Ya va, listo. ¿Trabajas en un hospital? Sí, trabajo de... Estoy en urgencias. De 6 de la tarde, 6 de la mañana. Entonces casi todo el tiempo estoy medio... ¿O sea, geniales? Guardia. Estoy, por ejemplo, llegan las ambulancias y ya yo tengo que salir corriendo. Y pues siempre estar pendiente de qué área llevar a tal persona, maternidad, pediátricos, etc. Entonces es eso. Y pues en mis ratos libres soy animador de marcas. Estoy como anunciando y pasen con nuestros amigos de tal, tal, tal y así. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, ¿cómo sonaría que así es con el que tenemos nuestro puesto, ¿no? De exponer infieles. Y en eso tú te estás promocionando que la gente pase a nuestro stand a que le revisamos el teléfono. Acérquese con nosotros y deshágase de ese perro cucaracho infiel. Y aquí con nosotros, con nuestros amigos de Exponiendo Infieles. Cucaracho infiel, te quedaste. Y quedaste sorprendido. Yo me enamoré de él por eso, porque es muy trabajador, muy trabajador. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy cantautora y modelo. ¿En serio? A ver, ya que estamos en la hora del talento. Amiga, una canción tuya, si que hayas escrito el coro así, de tu favorita. Una que voy a lanzar por ahí próximamente. ¡Ay, la exclusiva, marica! La exclusiva, la exclusiva. El corito ahí va. Que ya no me amas, que te has aburrido. Que toda esta historia ya se ha concluido. Que aquellos momentos hoy no valen nada. Y toda esta farsa ya está terminada. Que al final de cuentas no te sumo nada. Y que tal parece, solo lo arruinaba. Todo queda claro, ya está destruido. Todo ha sido en vano, ya lo he comprendido. Es hora de irme, esta vez para siempre. Juro por mi bien, no volver contigo. Hasta la piel chinita se me puso. Te quedaste. Amiga, te tuvieron que haber roto el corazón bien duro. A ver, aquí viene el mito. ¿No? Porque hay quien dice, hay quien sí escribe las canciones con base a una experiencia. ¿Tú? ¿Fue así imaginación? ¿Dramaturga interna? ¿O neta te rompieron el corazón? Pues estaba sentada en mi cocina. Estaba, no sé qué estaba haciendo, no me acuerdo. Estaba sentada y pues de ahí, no sé, nunca había compuesto. Fue mi primera canción que confuse. Y estaba sentada y se me ocurrió. Y empecé a escribirlo y ya. Ahí de ahí empecé a escribir. ¡Qué padre! ¡Qué emoción, amiga! Ay, amigos, pues me da gusto que sean tan talentosos. ¿Cuáles son sus Instagram para que los sigan? Porque, ¿sí o no? O sea, hay que conocerlos. Luego me pasa que todos en los comentarios de ¡Ay, quién es esa muchacha! ¡Está bien guapa! ¿Cómo la encuentro? Oigan, ya pues, en serio. ¿Quién se anima primero? Pues yo, está bien. ¡Eso, Lucy! ¡Eso! ¿Se quedaron callados? Tampoco les voy a insistir. Ahí te va mi Instagram. John Bajo, Lucita Maya, oficial. Así me encuentro. ¿Y tú? El mío es chriscolt.me. Subo cosas de mitología, su operación personal y esas cosas. ¡Ulala! O sea, un estuche de monedilla. ¡Hay talento! Solo falta apoyarlo. Ok, Ami, pasamos con el celular. Ustedes lo que hago, por favor. Aquí nos van a ayudar a decir. Yo tengo clave ni siquiera. Los fieles no tenemos clave. Es que no quiso poner su huella conmigo y dijo, no, así te lo dejo una vez para que no andes de... Pero, pues, yo confío en ella. Ya llevamos mucho tiempo. Pasó a Mirajol, desbloqueado y dijo, ¿para qué? Y tú, entonces, tú tienes tu huella en su teléfono. ¡Órale! Porque hay personas que me juzgan mucho y dicen, no, no, es que eso de revisar el teléfono de la pareja, no es de Dios. Amiga, ¿y estas fotos? Pues nada más hay unas ideas, unas cosas. ¡Qué bonita, amiga! Eres muy fotogénica, la verdad. ¡Qué hermoso! ¡El más enamorado! ¡Las caras, las caras! Amiga, ¿qué pasó, amiga? Está corriendo. ¿De qué te acordaste, amiga? Amiga, ¿y estas fotos tan exóticas? ¿De Bubilandia? No, las borré. Luego borro esas fotos, no me gusta tenerlas. ¿Por qué? Porque no. O sea, te gusta mandarlas y ya, las borro. No, pues sí, es que solo... ¿Cómo no? O sea, se las mando a él y ya, las borro. ¿Por qué no me gusta tener esas cosas? Pero viste, es que no te gusta mandarme eso en el trabajo. Imagínate. No, y luego ando en las cosas de la modelada, imagínate que él me agarre el teléfono y vaya a ver esas fotos. O sea, eres de todo. Hay que andar en todo. Sí, la verdad, sí. David, ¿quién es? Un amigo. Es que yo trabajaba antes en una lavanda. No, ya no por la espalda. Ah, es que me la simé la espalda, tengo dos hermes en la espalda. ¿Y eso? Y le dije que ya no seguí trabajando. Ay, yo así como si la fuera a ver, baby. Y yo así toda chueca. No, le dije que ya no había trabajado ahí porque me la simé la espalda. Y le dije que ya no seguí trabajando por la espalda. Estaba checando mis fotos y me encontré esto. Es que se puso una faja. Una faja mía que usaba para la espalda. ¿Y eso qué trae de tu faja? Pues me la quité y se la puso de fuego. Pero... ¿Estabas en su casa o...? No, pero eso... No, pero eso... No, pero eso... ¿Me voy a meter otra vez? No, está bien, yo creo. No, no es necesario rectificar al rato. Me culpan de enfermizo y la verdad no... Sí, sí, sí. O sea, tienen la burbujita pintada en la pared. Ah, bueno, está bien, está bien. Yo no estaba empezando dando tensión al teléfono. Está bien, tranquilos, ya pueden respirar. Confío en ella, no hay ningún inconveniente. Ok, me gusta, me gusta la confianza. Porque luego hay gente bien segura, güey. Y, por ejemplo, tú, que eres, pues, modelo. Y obviamente está habiendo un montón de chicos y así. Y que tú estés seguro de ti mismo y que no estás celoso. O sea, está lindo. ¿Qué consejo le puedes dar a todos los chicos? Porque luego, de verdad, les costa mucho como decir, ah, sí, es mi chica, es muy guapa. Es normal que le van a mandar mensajes. Es normal que chavalado. Pues, nada, o sea, por algo te eligen al final del día. Por algo esa persona, pues, te toma esa lealtad, ese cariño o ese amor. Y, pues, siempre lo más importante es tener la confianza para que, pues, todo vaya bien. Y mírannos aquí, o sea... Sí, pero aquí cuando no hay confianza se acaba la relación. Ni sé qué hace conmigo, la verdad. Me ha apoyado durante mucho tiempo, la verdad. Yo, pues, pasé una situación bastante difícil, buscando trabajo, casi, casi viviendo en la calle. Pero durante todo ese tiempo yo la conocí, pues, en un evento de canto. Este, y, pues, ¿qué puedo decirte? Y él estaba cantando y él estaba de cero. Y ahí lo puse. Y ahí se hizo. Nació todo. Qué bonito. ¿Quién es Brian? Ah, un amigo. Tú come, atáscate otro cinco por mí. Tacos. Digo que he venido a comer tacos. Depresivo y chorriento. Miguel fotógrafo. Miguel fotógrafo. ¿De cómo la foto se le encería? Pues algo así, ahí andamos viendo. En estos días quedamos de acuerdo para hacer más, a ver qué tal me va con esas. Tú siempre tan linda y un corazón. A mí me encantaría que fueras mi novia. Y dos changuitos tapándose la boca. Pero enséñale qué le respondió. ¿Qué le respondió? Eso no importa, amiga. Lo que importa es lo que él te dijo. No, pero también importa lo que yo diga. No, sí, no. Pero voy a decir una cosa. No he leído lo demás. Pero yo te voy a decir. Si una persona me está tirando la onda y dice, yo quisiera que fueras mi novia. Y luego le digo, ¿me tomas unas botas en el encería? O sea... Pero pues cada quien. O sea, ¿quién soy yo para juzgar? Pero te lo digo como yo lo vería. ¿Sí me explico? O sea, porque imagínate que es al revés. Imagínate que a él hay una enfermera o algo que le esté diciendo. ¿Qué pedo con eso? Pues no tiene nada. Pero tú se las mandaste, él te la tomó. O sea, ¿en qué momento? No, no son mías. ¿En un hotel, pues? No. Pues es una cama. No es tu cama, la tuya. Le di solamente ejemplos. Pero si tú le mandas fotos de ejemplos en una cama, ¿tú dónde te vas a tomar las fotos? Sí, o sea, y más que nada, ¿cómo le vas a mandar el ejemplo o sea, de tu cuerpo con tu lencería desde... O sea, sí, 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 sé que es moderno. Vas a empezar muy bien con el Lonely. ¿Lonely fans? ¿Quién es Lonely fans o mí? El nuevo negocio. El negocio. Pues es un nuevo negocio, la verdad. La verdad es que si se gana mucho dinero, me contaron. No, eso es. Mi amorcito jamás se le haría algo así. Yo sé que ella... A cualquier cosita ya siempre hemos tenido la confianza de decirnos todo, igual cuando a mí me sale un turno extra o acá, por ejemplo, que tengo que ir a trabajar de animador. Pues siempre es lo mismo, o sea, siempre ha estado eso presente y pues la verdad me... Qué pedo, o sea, no. Me encantaron. Siento que pegarán mucho esas fotos. Haremos un buen equipo. Ah, o sea, no nada más es tómame fotos en lencería, es trabajemos y tú me vas a tomar las fotos encuerada. Hagamos negocio. Pues no tiene nada, o sea, solucione lencería. Lo sé, baby. Muchas gracias por la confianza. Y por lo del pago, no te preocupes. Me vas pagando conforme puedas. A ti por ayudarme. Ya quiero tomarlas. Me urge empezar a generar contenido para tener dinerito para comprar más lencería sexy. No necesitas lencería para verte sexy. Tienes un cuerpo muy lindo. Diablito morado. Ya sabes que conforme me vayan pagando también, yo te iría pagando un poco más. Solo te conviene. Esto suena muy bien. Espero llegar lejos contigo. ¿Lejos? ¿Lejos a dónde? ¿Al altar? ¿Al crucero? ¿A Hawaii? Pues yo le relojó a ti. No le respondía. O sea, le dije que... No mames, o sea, que... Claro que sí, baby. Oye, ¿ya le dijiste a Jesús? ¿Quién eres Jesús? Yo, yo. Jesús. Sí, bueno, y más Jesús. Sí, sí, es mi segundo. Es mi primer nombre, Jesús. O sea... ¿Segundo o primero? Es el primer nombre. ¿Me estás mintiendo hasta con tu nombre? ¿Me vas a mentir con todo lo demás? Entonces miente. No, claro que no. No tiene por qué enterarse. Pero también ahorita él sin trabajo no me deja más opciones. No que sí tenías trabajo, mentiroso. Sí, o sea, tengo trabajo, pero ha sido situacional mayormente. Ajá, o sea, mayormente es cuando me llaman a la guardia o algo por el estilo, la verdad. Pero se va a enterar, ¿no? ¿Crees que se enoje? No lo sé. Se llega a enterar, no sé cómo reaccionará, pero también hace un tiempo vi algo ahí medio raro con una morra de su trabajo. Ah, sí, pero eso no tiene nada que ver. O sea, ella de hecho me dijo que me saliera de trabajar ahí del hospital. De hecho, por eso es que también estoy batallando con lo del trabajo, porque me dijo que pues estaba celosa de una amiga del trabajo y todo eso. Y pues yo la verdad, pues dije, ¿sabes qué? Pues no hay ningún inconveniente. Igual yo también me salí de ahí, pero no tanto porque ella me presionara, sino porque yo la verdad quise darle más que nada la seguridad, ¿no? Y pues igual busqué un trabajo donde pudiera tener un poco más de tiempo para poder estar con ella, pues a veces sabes cómo, pero no estaba enterada de nada de esto, ¿sabes cómo? O sea, pues ella dice que es para seguirte ayudando y poder pagar todo. Viven juntos, sí. ¿Hace cuánto? Hace unos meses apenas. Tenemos un año ocho meses, pero apenas unos meses empezamos a vivir juntos. Ah, y ahí es cuando le dice, a mí me encantaría que fueras mi novia. Ah, aparte de todo, quiere que lo mantengan. Así, ay, lo vas a mantener. También quiero ser... No, no, no. Pues yo quiero mucho a Jesús. Y pues lo de nosotros sabes que es trabajo, no podemos hacer más, solo será trabajo y nada más. Se generarán muchos ingresos para ambos y nos ayudará solo eso. Obvio, baby, no quería hacerte sentir incómoda. Todo bien, ya sabes, pero sí hay que apoyarnos ya con eso. Entonces se ve mañana para la primera sesión. Perfecto. Le sería azul o guinda. Tráete ambas. Y aprovechamos y hacemos dos sesiones. ¿De cuándo son esos mensajes? Yo sí, qué pedo. Pues no, ¿cómo que qué pedo? ¿Qué pedo contigo? ¿Cómo quieres que te mantenga o qué? Gilberto Pórticos Papas. ¿Es un chavo que conociste en el Papas? Sí. ¿Y borras la conversación con él? No, nunca le contesté. ¿Por eso no tienes un emoji del sábado? No, nunca le contesté. ¿Pero le diste tu número? Sí. Amor, todas las cosas y todos los apodios, todas esas cosas, te lo siento, lo entiendo, amor. Pero no creo realmente que sean maneras de hacer las cosas. No te puedo mantener de otra manera. No traigas aire. No traigas aire. ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? O sea, todo lo del teléfono, todo lo del carro. ¿De dónde salió todo eso? Pues de dónde más. ¿De dónde querías que te mantuviera? ¿Cómo que de dónde más? ¿De dónde querías que te mantuviera? No comes aire. No comes aire. Muy bien, amiga. Hacemos entrega de tu celular y pasamos con el tuyo. Amiga, ¿qué te sientes que llegaron? No, espérate. O sea, ¿cómo que me estás manteniendo de algo donde más personas están ahí detrás de ti? O sea... Tiene. No comes aire. No comes aire. Luis Octavio, en su momento, me había dicho que había fotos tuyas. Me las mostró y yo le dije, ¿sabes qué? Sí, mira, la verdad. Puede ser que le hayan filtrado algo de cuando daba con... Tengo un OnlyFans. Y con eso te he mantenido. ¿Cómo crees que te iba a mantener? ¿Cómo crees que te iba a mantener? ¿Cómo que tienes un OnlyFans? ¿Qué te ibas a esperar? ¿Cómo crees que te iba a mantener? ¿Cómo que tienes un OnlyFans? ¿Cómo crees que te iba a mantener? ¿Sabes cuánto tiempo me estuve matando para pagarte la escuela? ¿Sabes cuánto tiempo estuve muriéndome en los turnos? De 12 horas saliendo a trabajar también de animador durmiendo 3 horas al día. Solo para poder darte una buena educación. ¿Y crees que con eso me ibas a mantener? ¿Cuándo te ibas a pagar la renta, la comida, la luz, el agua y todo? ¿Crees que con eso me ibas a mantener? Había otras formas. Podía trabajar más por ti. Lo que menos quería era que te involucraras en esas cosas. No tienes trabajo, escúchate, escúchate. Ni siquiera tienes trabajo. Ni siquiera tienes trabajo. ¿Cómo me querías mantener? ¿Tú comes aire? No comes aire. ¿Cómo querías que te mantuviera? Aparte eso no es nada. No es nada, la verdad. Es lo poco o mucho que te puedo dar. A ver, quiero ver tu teléfono. Sí. Quiero ver tu teléfono. Dentro de lo poco que nos puedes dar, danos el teléfono. Quiero ver tu teléfono. Quiero ver tu teléfono. Me estás reclamando por eso. Quiero ver tu teléfono. No te hagas tonto a entrar al teléfono. Qué descaro el tuyo. ¿Cómo te atreves a pedirme algo que no estás dispuesta a darme? Qué descaro cual. Ella sí nos dio su teléfono. Entragué el teléfono. Y sabiendo que nos pudiéramos enterar de todos sus secretitos. Pues es la verdad. Ahora es momento de ver los tuyos. No podía mantenerlo de otra forma. Trágate eso. Es la verdad. ¿Cómo querías que te mantuviera? ¿Cómo querías que mantuviera la casa y todo? No quería que me mantuvieras así ni nada por el estilo. Ni siquiera quería que me mantuvieras. Se supone que nos estamos apoyando desde más de un año. ¿Y hace cuánto no trabajas? En serio, pues, hace unos meses más o menos. Me salí precisamente de guardia para que ella no me... ¿Quieres seguir viviendo juntos así de la nada que todo iba a llegar gratis? ¿O qué crees? No. Mira, por ejemplo, aquí tu hermana te pregunta. ¿Sabes de un trabajo en lo que duran las vacaciones? Tengo que pagar mi descripción por el inglés y no completo. Y él le dice, no tengo nada en mente de momento. Quizás algo de decán o de mostradora. ¿Ves? O sea, le dice a tu hermana que trabaje de decán. Sí, porque precisamente me estoy recuperando. ¿Y si tu hermana...? Es porque precisamente me estoy recuperando de todas las... ¿Y si tu hermana quisiera ser un OnlyFans? ¿Qué dirías? Pues es mi hermana, ella no tiene pareja. Y pues si tuviera pareja, pues, obviamente, vas y le dices a tu pareja. No vas a estar haciendo... O sea, no es por cómo se gana el dinero, sino es porque... Eso, ¿tú sientes que a ti te afecta en tu ego el hecho de que ella suba? No, no me afecta en el ego. Me molesta, me molesta totalmente cómo puede hacerlo de una forma tan deliberada, tan... ¿Qué es ese envío? ¿A quién se lo hizo? 1,200. Erika. ¿Quién es Erika? Es la muchacha con la que trabajo de animador. Muchas gracias, señorita Erika. A ti, perdón por la tardanza. ¿Quién es Erika? Es la muchacha con la que trabajo. Puedes verlo, ahí está. Es una amiga. Qué disculparte, lo siento, pequeña. Te está depositando dinero y a mí siempre me dices que no tienes dinero. Entonces... Lo siento, pequeña. Quería decirte que estoy aquí y que te quiero. Estoy mal, devastada, la verdad. ¿Quieres alvalar? ¿Por qué le hablas así? ¿Por qué? ¿Qué es eso de pequeña? Qué hermosa, me encanta. ¿Quién es? ¿Tu mamá está bien? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Está bien? No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Hace poco mataron a un amigo nuestro y nada más le hablé para ver cómo estaba. Igual ahí puedes checar todo eso. Por eso le dices que no sé qué y que le dibujaste y que no sé qué. Me estás reclamando y qué feo con tus cosas, la neta. No sé qué. O sea, ya no hay nada que checar. No, o sea, igual casi no utilizo las demás aplicaciones y redes. ¿Quién es ella? Ella es Naomi, es la que me envió el mensaje por WhatsApp. ¿Por qué se ve por rosa? Aguanta, 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 aguanta. ¿Quién es? 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 ¿Cómo es que se llama? No, ni me vas a empujar a mi cama. ¿Cómo se llama? Es que no dice porque es una foto. ¿De dónde es la foto? Métete a WhatsApp. Es una cosa que mandaron a un grupo de WhatsApp. O sea, eso no es mío realmente. No hay ningún grupo. ¿A qué grupo? ¿A qué grupo mandaron? No sé, no sé. Me agregan a muchos grupos por parte del trabajo y todo eso. No sé, no sé. Ha de haber sido algo del trabajo o algo por el estilo. ¿Dónde quedo? No lo veo que no se te olvide tu pai. Ah, o sea, te regalan cositas. No, eso es parte del trabajo. Es cuando estaba trabajando ahí en el restaurante. Pues compré una rebanada de algo y pues no hay ningún inconveniente. ¿Diana quién es? ¿Quién es Diana? Diana es una excompañera. Es una excompañera del trabajo. La morra con la que te mensajeabas del trabajo. Esa es Diana. No es la Diana. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? No es la misma Diana. La del trabajo. La del trabajo. La del trabajo. Bebé, guardia otra vez. ¿Puedes venir a cuidarme? Claro que sí, pequeña. Siempre estoy para cuidarte, corazón. Me encanta que seas contigo. La misma Diana. ¿Qué pedo contigo? Me hace sentir protegida. 12 horas sin dormir no son nada cuando vivo parte de mi sueño contigo. ¿Qué pedo contigo? Estoy bastante orgulloso de ti. Le sigues hablando a esa pinche vieja. Le sigues hablando a esa morra. Haces todo mi entorno mejor y tú me haces el mejor. Te estás quejando de que estoy haciendo algo para mantenerte. Y te sigues hablando con esa vieja. ¿Qué lástima que ya no estás? Sí, estás hablando con esa vieja. Es la única persona que está conmigo cuando tú no estás. Me encantaban esos encerrones en los baños, Diablito Morado. ¿Qué pedo contigo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que los encerrones? Sigue leyendo. Ven a la caseta del asesoramiento, cariño. Te haré sentir mejor, corazón. Eres un asco. Me gusta cuando te pones así. ¿Quién diría que esa dulce enfermera podría ser tan complaciente? ¿Qué pedo contigo? 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 Yo digo que ya estuvo. Creo que ya pasó el minuto. Ya no hay ningún problema con eso. Me encanta cómo me tratas. Parece que sabes ser mágico en esas malitas. ¿Qué pedo contigo? ¿Por hacer qué? ¿Qué? Me puedo convertir en tu esclavo. Chaguitos. Sí, es la misma. Sí, es la misma del trabajo. No es la misma del trabajo. No es nada que ver. Te saliste por ella. Yo ya sabía desde hace un tiempo qué estaba pasando contigo. Yo ya estaba seguro de que algo andaba mal. A mí se me hacía raro que estuvieras llegando todos los días tarde a la casa con dinero, con teléfono, con carros. ¿Cómo puedes llegar con tantas cosas y actuar como si nada? ¿Qué? Tú no llegabas ni con un peso. No llegabas ni con un peso y sin ganas y sin nada. ¿Quién es Diana? No, no, no. ¿Quién es Diana? Estoy atrapada en un semáforo. ¿Otra vieja? ¿Y esa vieja de dónde es? También del trabajo. Me está reclamando que de Dios. Ya, ya, ya. Yo subo con eso. No, no, no. No le vas a quitar el teléfono. Ya subo, no lo voy a quitar. Me cae que sí. Puras viejas. ¿Qué pedo contigo? Yo quiero algo verdaderamente estable. Yo quiero algo verdaderamente estable. ¿Por qué no si quisieras algo estable? Te estuvieras revolcando con tal. ¿Y tú no estarías haciendo ese tipo de cosas a mis espaldas? Pues sí, a tus espaldas, pero mínimo ganaba y te mantenía. Si no, no ibas a comer nada. Nada ibas a comer. ¿Crees que ibas a comer puro eres? ¿Ese viejo le sacas la leche y él te saca de pobre o qué? ¿Y qué? Así también. Y tú no me das ni un peso, ni me sacas ni a pasear. Y yo te saqué a ti y yo voy a tener que pagar. ¿Y sabes qué? No te voy a pagar nada. Tú ahorita vas a ver cómo le haces y lo pagas tú. Yo no te voy a pagar nada. A ver si viene pinche Diana. A ver si viene la otra morra a pagarte la cuenta. ¿Qué pedo contigo, la neta? Bueno. Aquí está tu celular y aquí está tu dinero. Estoy harta de ti. Ya hasta me tocó mojera por tu... ¡Tus letes, amiga! ¡Run, Fares, run! Hay que ver el chisme. ¿Por dónde iban a bajar? ¿Por dónde iban a bajar? No, no se ve nada, chiquis. No. Ya se fueron. Oigan, a ver. A ver, a ver. Vamos a recapit... ¿Recapitulizar? Recapitular. Vamos a recapitular. ¿No cómo? Vamos a recapitular. Él me había dicho que era enfermero. No. ¿Qué era doctor? No, no, no. ¿Qué era qué? Guardia. Era guardia. Ok, sí, era guardia según. Pero lo que yo entendí con los mensajes es que no es que tanto fuera guardia. Es que él iba en plan, va a cuidar a su novia enfermera. ¿Sabes? Como una muestra de amor que yo tengo contigo para, no sé, protegerte, apoyarte en tu trabajo. Entonces, sí se miraba dolido. Y por otro lado, yo se los dije desde un principio. El hecho de que el chico le tire la onda y ella le diga, tómame fotos en lencería. O sea, ya desde ahí, ninguno de los dos estaba siendo honesto. ¿Sabes? O sea, yo sí entiendo la parte a lo mejor de, ah, bueno, yo te mantengo, shonala. Pero a ver, nadie la obligó a que lo mantuviera. Es una decisión que ella tomó. ¿Cómo lo haga? Pues bueno, sí depende de ella, pero cuando estamos en el entendido de que tenemos una pareja, pues lo mínimo que puedas hacer con alguien con quien duermes, con quien pasas las noches, con quien te bañas, con quien desayunas, comes y cenas, pues al menos decirle, ¿no? Como, oye, trabajo esto, oye, voy a hacer, no sé, tal cosa. Y cuando uno comienza con secretitos, cuando uno comienza escondiendo cosas, borrando conversaciones, escapándose para ver a alguien más, ustedes mismos cuestionense. Porque puede que digan, ah, es que yo no sabía que lo estaba haciendo mal. O de que, ah, no, es que no era mi intención. Pero a ver, cuestionense. Si ustedes mismos se están ocultando, se están escondiendo, ¿por qué creen que sea? ¿Porque están haciendo algo bueno? ¿O es algo bueno que parece malo? ¿O es algo malo que quieren disfrazar de bueno? Vamos a continuar. Ey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás grabando? ¿Tu esposa sabe que grabas chicas en la calle? Ya sabe, ya. ¿Ya sabe? ¿Te revisó el teléfono? Sí. ¿Y qué encontró? Nada, no encuentro nada. ¿Borraste todo? No, no hay necesidad de borrar nada. O sea, tú nomás así, todo por teléfono, todo de, te veo ahí. No, no hay nada. O sea, nada de que el mensajito, de que el like. Nada de eso. ¿Qué opinas de las redes sociales en la pareja? Pues, creo que debe de haber confianza para todos. O sea, que tenga Facebook, que tenga WhatsApp. No hay problema. Tinder. No, para nada. Tinder. Que tenga OnlyFans. Que tenga lo que tenga, ¿no? No hay problema. 23 años de casados. 23 años. Pero a ver, en esos 23 años, ¿tú estás de acuerdo que uno pasa por todo? Desde humillaciones, rencores, perdones, reconciliaciones. Sí, de hecho sí. ¿Y cómo le hace uno para neta tener así como el aguante y decir, va, voy por todo con mi amor contigo? Pues, hay que estar seguro de lo que siente uno por la persona. ¿Y tú cómo sabes que estás enamorado de tu esposa? ¿Qué sientes? Ah, yo la amo. Porque si no, pues, yo creo que no hubiéramos aguantado lo que estamos aguantando. Entonces, ¿tú crees que el amor sí radica en eso de luchar por la relación y por más mal que esté, siempre tratar de ir juntos en la mano? Pues sí, porque hemos tenido ciertos problemas también. ¿Qué ha sido lo más horrible que han atravesado en esos 23 años? Pues ya tuvimos una separación. ¿De cuánto? Como dos meses. Pero ya la superamos, gracias a Dios. Ya eso ya tiene como tres años. Órale, o sea, no fue tan, o sea, fue reciente, ¿no? Ajá. Híjole, y ahorita ya, Iván, ¿y qué fue? ¿Una infidelidad? Un malentendido, malentendido. Siempre son malos entendidos, ¿no? Los celos, los celos, porque los celos son lo que uno se imagina, ¿no? Lo que pasa. Pues... Te perdonaron, que es lo importante, ¿verdad? ¡Ay, salud! Dices tú. Bueno, amigo, pues mucho gusto, muchas veces. ¿Algún consejo que puedas para todos los hombres, para las mujeres que quieran durar toda la vida con su pareja? Pues confianza entre ambos, nada más. ¿Y si la confianza se rompe? Híjoles, pues ya es muy difícil seguir adelante. ¿Pero el amor todo lo puede o no? Pues no todas las veces, porque necesita haber mucha confianza también. Si no hay confianza, aunque haya mucho amor, ya no, no sirve. Va, pues un gustazo, amigo. Muchísimas gracias por la información que cura. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, lo encuentran así en el Tinder. Un saludo para Dulce, mi hija, por favor. ¡Para Dulce! ¡Te queremos mucho, Dulce! Gracias. Gracias. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué ando haciendo? ¡Qué guapos! ¿Qué pediste, amiga? Se ve bien rico. Oigan, amigos, ¿de casualidad ustedes es un pareja? No. ¿No? No. ¿En serio? Pero yo vi como química entre ustedes. ¿Qué son? Amantes. Ah, pues con razón. Ya decía yo que había visto química. ¿Y cómo le hace a alguien para preservar la amistad con derechos y no enamorarse y no caer en ese juego sucio de los celos? Pues ella tiene novio, yo tengo novia. Ah, ¿y no se pone celoso a la novia? No. Por eso somos amantes. O sea que si tu novia te irá a escoger entre ella o ella, ¿qué a quién escoges? Pues no saben, entonces si no sabe, pues es como poder. Pero si se llega entera. ¿Cómo se va entera? Por eso. Gracias. ¿Y tú, amiga? Si te dan a escoger, ¿a quién escoges? ¿Al novio o al amante? ¿Me puedo conseguir otro novio y otro amante? El que sea. ¡El que sea! ¿Cómo te quedaste? Muy bien, amigos, pues síganla pasando súper bien. Gracias. Pásenla bien. Amigos, ¿ustedes son pareja? Ya que me están grabando, digo aprovechando. ¿Qué andan haciendo aquí tan solitos? No, ¿cuál solitos tenemos acá? ¿Ustedes son las que vieron de abajo? No. No. ¿Ya estaban aquí arriba? Sí. ¿Y solo una relación polémorosa? Algo así. ¿A quién te gusta de los dos? ¿Quién me gusta de los dos? A ninguna. Ella, porque la vista de ella. ¿A ti quién te gusta de los dos? A mí me gusta ella. ¿Y a ti quién te gusta? Ella. O sea, usted ha dicho, oh. Ya lo hicimos a un lado. Tú eres la guapa del crew. Sí, hijo, ¿verdad? Es mi hijo. Es mi hijo. ¿Y quién es tu mamá? Él. Ah, con razón. Pero ven que sí sé leer yo los ojos. Me quedó clarísimo desde que llegué aquí. Y es para que traemos lentes, ¿eh? Eh, para que veas. ¿Y tú qué? Hola. No, de colada. Ayer estaba hablando de las terceras, las monstruas. ¿Qué eres? ¿La tía, la hermana, la amiga? ¿A mí a quién? La hermana. La hermana. Te digo que yo sé todo. Bueno, amigos. No, se salvaron porque venía la bendición. Si no, los hubiera acosado. Qué bueno que nos salvamos. Si ella fuera infiel, ¿a ti te gustaría saberlo? Que sí, pero... ¿Y la perdonarías? En otro momento. No, en otro momento. O sea, ahorita no. Pero suponiendo que no vieras todo el niño, shalala, que ya estuvieran acá con unas copas encima. ¿Te gustaría saber si es infiel? Sí, claro que sí, ¿por qué no? ¿Y la perdonas o la dejas? Pues depende. ¿De qué? Depende de... ¿Si fue un beso? De lo que diga ahí en el teléfono. Ah, pues depende. ¿Si es un video explícito? Claro. Claro que sí. Ya depende de lo que vea en el teléfono. ¿Pero si es un video explícito? No, si es un video, imagínate. ¿La dejas? ¿A poco tú aguantarías eso? No, pues yo no. Ni yo tampoco. ¿Y tú, amiga? No, no la aguantaría. ¿Pero sí te gustaría saber si es o no te gustaría saber? Sí, me gustaría. Yo pienso que debemos de enterarnos. Alguien es infiel, que le caigan. O sea, independientemente de los años, la familia, los hijos. Sí, independientemente de eso. La infidelidad no se justifica. Mi hija, mi hija, mi mamá. Ah, mira. ¿Y si te separan tus papás, con quién te quedas? Con mi mamá. ¿Y tú con quién te quedas? Sí, con mi papá. Siempre los niños chiquitos se quedan con el papá, ¿sí o no? Es que es niño, ¿verdad? Sí, siempre pasa. Pero bueno, amigos, pues síganlo pasando muy bien. Muy bien sus consejos. ¿Qué signos son? Acuario. Acuario. Cáncer. Acuario y cáncer. ¿También es la carta? No, sí, pues para saber quién es el más celoso. Así es. Yo soy más noble. Más noble. O sea, más... Más mensa, por no decir nada. ¿Y tú eres más cabrón? No. Sí, que no le ven la cara. La cara lo hice todo. Bueno, amigos, síganlo pasando muy bien. Vale, que te digan. Nos vemos. Bye. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Les parece la vista desde aquí, ¿eh? Qué guapos. Bien, gracias. Oigan, amigos, de pura casualidad, ¿ustedes son pareja? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Nueve meses. ¡Hala! Un montón. ¿Y cómo le hace una pareja tan joven para aguantar tantos meses juntos? Porque, la verdad, hoy en día las parejas ya casi no duran lo de antes. Sí, de hecho. No, pues simplemente mantener la confianza, la comunicación y pues todo eso y nada. ¿Y ustedes son polígamos o monógamos? ¿Solo estás con ella, ella contigo o están con más personas? Solo nosotros. Bueno, solo nosotras. ¿Y si alguno de los dos estuviera infringiendo esa norma, les gustaría saberlo? Pues... Pues sí, no, digo... Pero igual sé que no va a pasar porque entre nosotros dos pues existe la confianza, ¿no? Sí, sí, claro. Necesito la confianza, pero... No, digo, pero en el supuesto, ¿no? A veces es bueno como imaginar con la probabilidad de eso, pesar, como ya sabes, ponerte a pensar si lo perdonarías a lo mejor. ¿Vamos a sentar? Sí, claro. Yo estoy prácticamente sentada así. O sea, la probabilidad, ¿sí te gustaría saberlo? Sí. ¿Y a ti te gustaría saberlo? Pues, la verdad, sí. Oye, ¿y cómo se llaman? Yurico. ¿Yurico? Alberto. Yurico y Alberto, pues mucho gusto. Mi nombre es Lizbeth y la razón por la que estoy aquí es porque estoy ofreciendo 50 pesos por minuto a la pareja que se deje revisar el celular. ¿Qué opinan? Pues... ¿Por mí? Sí, por mí. ¿Cómo que no? Pues ya, hemos criticado eso. ¿Ah, ya se lo habían preguntado alguna vez? No, es que... ¿Habían fantaseado con que te llegaran a la conversación? No, pues ya de que no es necesario estar revisando los celulares. O sea, sí. Es que nosotros creemos en que, pues, la confianza y eso no, pero... Ah, ya. Ok, sí. A ver, me voy a mover porque aquí no veo nada. Perdón. Ok, miren. La ventaja de que yo esté aquí es que no es como que tú le vas a revisar el teléfono a ella o ella te lo va a revisar a ti. No es como que lo están haciendo escondidas. O sea, soy una tercera persona y por eso funciona la dinámica. ¿Sí me explico? Sí. Porque ustedes no van a ser como, y no confiaste en mí. No, al contrario, es una dinámica de pareja. Se está presentando la oportunidad en sus vidas. Ustedes saben que todo pasa por y para algo. O sea, por algo estaban ustedes aquí, yo voy dando la vuelta. Coincidimos. Entonces, realmente, eso es lo padre, ¿sabes? Que no es como que ustedes estén atentando contra su confianza. Es una persona externa que los está invitando a jugar una dinámica que va a ser muy divertido luego verse y decir, no manches, el día que llegó esta morra. ¿Ya sabes? Sí, sí, sí. No, pues, por mí está bien. Eso, Alberto. Me gusta tu actitud. Yurico. ¿Por qué? Va, esa es la actitud. Ok, Alberto. Entonces, ¿con quién comenzamos, Yurico? No, pues, se ve lo que está diciendo ahora. ¿Tú qué opinas, amiga? Que sea fiel o que sea fiel. Pues, yo confío en el judío que es fiel. No quiero llevarme ninguna sorpresa. No, no queremos llevarme ninguna sorpresa. Para nada, para nada. Paloma, mamá mía, acaba de subir una nueva foto. Saluda. Perla. Claro, a ver, una foto. Para ir a bellaquear. Ah, es una amiga. Ah, vas a ir a bellaquear con tu amiga. No, ese ya tiene rato, ese ya tiene rato. Pero igual para bailar, pues, somos una amiga. Pero para bailar con alguien más. No, o sea, sí, amigos. Bellaquear, bellacoso, suena como algo malo, ¿no? Como a flacoso, pues, cabrón, ¿no? ¿Bellos? ¿Bellos? Pues, solamente... Pues, llévame a mí para bellaquear. Sí, te iba a decir, o sea, de esos... Usuario de Instagram, ¿quién y por qué te bloqueó? No, yo lo bloqueo. ¿Sí me bloqueó? No, pero no me acuerdo. Pero igual no dice nada malo. Si no, como que algo de flow me, algo así. Janice, ¿quién es? No sabe nada, nada. Es que no, soy malo por nombre. Soy malo por nombre. Janet Flores. A ver, es que, ¿sabes qué? Sí te das cuenta que hay como un montón... Gracias. Que hay un montón aquí de cosas, pero... Ah, ok, son sugerencias. No sé, como que siento que borras cosas. ¿Por qué tengo ese presentimiento? Ah, no, para nada. No, 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 en serio, para nada. O sea, todo lo que está ahí es lo que vas a ver y lo que vas a encontrar. Sí, me queda claro. O sea, la verdad, dudo que yo voy a encontrar lo que no voy a estar en el celular. A lo que me refiero es que... No hay necesidad de andar borrando, ¿sabes? No. Yo también soy de esa idea. Sí. O sea, ve todos sus contactos en Facebook. Las fotos que suben son... Coincidencia, ¿eh? Coincidencia. Ay, no, creo. Sí, no. Coincidencia, que entras al perfil y borras así. O sea, ¿qué te pasa? Pues yo no les digo que lo suban. Me aparece. Pero, ¿por qué las sigues? Pero, ¿por qué tienes borras a... Ve. Todas tus amigas bien olifancés. Pues todas están encuadradas. Ellas las hubieron. Pues sí, pero ¿por qué las tienes agregadas? Pero yo no sé las tomaron. Todas, de verdad. Sigo avanzando con mi dedito. O sea, no tiene hombres, ¿no? ¿No? Tú pido contigo... Pura en algorna. Pero no las sigo. No las sigo. Son tus amigos. Pero ya tienes rato que las agregué. Porque es que no las sigues. Sí, pero o sea, literal, todas están encuadradas. Pues sí, ya. Ni modo que ya estén mintiendo. No, pues a lo mejor para sus novios o no sé qué, sus seguidores. Órale. Pero yo ni las he abiertas, si te das cuenta. No las he visto. Ay, ¿por qué las acaban de subir? Igual. Son sus historias, así. O sea, yo no es... Ajá, no es como que te las hayan mandado a ti, pues. Sí. Pero porque no tienes todas. Pero porque no usas el Messenger. Ah, no. O lo desactivaste cuando me viste. No, 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 no. Es que no lo uso en sí porque no me gusta. Pues eso, así me dice a mí que no le gusta. No, uso más el WhatsApp. Pero ahora ya. ¿Quién es mi niña? Ah, es ella. No, yo me estaba asustando. Preciosa es mi niña. Ya tiene rato que no nos vemos cada... ¿Cuá, por qué? ¿Por qué casi no se ven o qué? Ah, porque me la pasé trabajando cada rato. Miriam. Ah, es mi supervisora. No, no podré presentarme, voy a trabajar. El 28 de febrero, ¿a dónde fuiste? No recuerdo. ¿Y por qué no fuiste a trabajar? Porque no pude. A ver, ¿a dónde fuiste? No, pero igual no me voy a ningún lugar que no sepa. Siempre te aviso para todo, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Melisa? Qué hermoso. Ah, es mi mejor amiga. Perro, te cargas, mamacita, babita. Se llama Dino, jajaja. Me va a tener una que metas a los perritos, jajaja. ¿Por qué? Es mi mejor amiga, en serio. No dice nada malo. Deseo que seas empalagosa conmigo. No, no decía nada malo. Con razón te gusto yo. No, es mi mejor amiga, en serio. Ay, pues sí, pero ¿por qué le dices que quieres que seas empalagosa? Ella le dice que le gustan los animales y él le dice, con razón te gusto yo. No te digas así. Ay, pues sí, pero para que seas una mejor amiga no tienes por qué llevar así, para eso estoy yo. No, es que ya tiene rato que nos conocemos. No, sí, es de la dueña tuya porque me gusta quitar. Yo cuando se ha abrazado así, a ti y tú haciéndome piojito. Pero ya tiene rato, ya tiene rato. No es cierto, no le da dos en arriba. 19 de mayo del 2022. Pero es mi mejor amiga, en serio, es mi mejor amiga. Pero ¿por qué quieres que te hagan piojito? No, pues porque nos llevamos bien, nos conocemos de rato. Mientras te vea, estaré bien hermosa. O sea, hermosa tú. No, sí, pero... O sea, sarcásticamente porque por su novio, pues es que terminaron. Yo no quiero que le pongas sarcasmo, yo miro corazones. Te quiero mucho, yo más. Porque no necesito, ella sabe que es de broma. ¿Qué onda, perdido? ¿Cómo sigues? ¿Ya mejor? Estoy con la mía, Favosa. Hola, buen día, dormilona. Ya te dije, jajaja. Solo estoy bien cuando te veo. Porque nos llevamos muy bien. Es que entre nosotros hay mucha confianza, ¿sabes? Ay, pues, ¿cómo que demás? Pero ya te había contado, ya te había contado que es mi mejor amiga. No, para nada. Para ti, gratis. O sea, que a las demás sí les cobras. Esa es la buena noticia, que no hay más. Todo sarcásticamente. Ajá, ¿y yo qué? El sentimiento es mutuo. Neta, me lo juras. Te lo juro, estoy sarcásticamente. ¿Qué pido con eso? Todo sarcásticamente, es broma. No, eso no es convencional. Mira, pues, si fuera algo malo, lo hubiera borrado. Tú me incitabas. No, porque no pensaste que iba a venir, ella. ¿Cómo? Tú me incitabas. ¿A qué te refieres? Ah, no me acuerdo, pero... ¿Y cuando le dices... ¿Quieres acordar que es diferente? ¿Quería que vinieras para besuquearnos? Todo es de broma. ¿Es en serio, Alberto? Todo es de broma. No, eso no es broma. Sí. Eso no es broma. Si la quieres besar. No, sarcásticamente se lo... Digo. Estás diciendo puro sarcasmo, sarcasmo, sarcasmo. Que mis labios... Porque así somos nosotros. Ay, no, eso no es sarcasmo. Que mis labios son tuyos para cuando quieras y necesites. Cómeme. Alberto, ¿en serio? ¿Y sabes, dale, dale, que querías que te revisaran el teléfono para eso? Para dejarme tercantadora. Porque ya te había dicho que no somos tantos llevados. Qué bonitos se ven juntos. Ah, eso en el trabajo. Fue un concierto de Bronco que llevo hoy. Ay, sí. ¿Y tienen que estar así? No, porque me dijo una foto y siempre hasta... Me tomé una foto así con ella. No soporto. Te veías encantadora hoy, amor. Ah, sí, nos decidimos de cariño. Ya me voy a salir de aquí porque la verdad es que... Ay, Alberto, me quiero ver que hayas insistido tanto para que vengas a hacer ese tipo de cosas. ¿Porque ya te he dicho que... ¿Manda? ¿Saraí, quién es? ¿Hay otra? ¿Por qué asco? Tu saliva ya se volvió parte de mí por estarla tragando por cinco años. Es mi ex, es mi ex. Pero este mensaje es del 7 de mayo. No, por eso, pero es de broma porque ella tiene novio. Tú nunca te desmaquillas, ¿para qué nos hacemos? Sí, pero a ver, una de tus nalgotas. ¿Por qué le dijiste eso? Esmaquillo, pero de siguiente el delineado ya está todo borrado y las sombras ya ni están porque me tallo los ojos. O sea, ya no es lo mismo el día siguiente. ¿Pero para qué le dices que quiere ver sus nalgotas? No, era broma. Es mi ex, hoy yo no lo voy a hacer. Ay, a dormir. Ay, neta, neta. ¿Dónde se quedó a dormir? Ay, Alberto. No lo puedo creer de ti. No, neta, te lo juro. ¿Quién te ando mandando esos stickers? A ver. ¿Por qué le reclamas? Ah, pero eso. Ay, quiere decir que te importa. Si le está reclamando es por algo. Exacto. Hola, mami. Buen día. Me estoy apurando. En un rato más voy para allá. Cuida, bebé. ¿Qué pasó, mi mamacita? Mira. Tu pozo. Pero ya tiene rato. ¿De qué es eso? Ay, no tiene rato. Aquí dice que es de abril. ¿Por eso? Ay, no lo puedo creer. En serio. ¿Y le cuidas al hijo y todo? Es que es mío. Tuvimos un hijo, ella y yo. Sí, pero se supone que nada más se miran por el niño. Y yo, esto me está dando a entender que no es así. Pero es sarcásticamente porque no. No, no es cierto. O sea, que cuando lo vas a ver, te metes con ella o qué pedo. No, para nada. Pues eso quiere dar a entender las conversaciones. No, para nada. Claro que sí, no digas para nada porque eso da a entender. Es que es en serio. ¿Martín? ¿Manda? Es un amigo del trabajo también. Me imagino. Nervios tengo un chingo. Ultrasonidos. Es un amigo. No te vas a poner esto por un hombre. Ay, no lo sé, ya no lo sé ni qué pensar. Muy bien. Hacemos entrega de tu celular. ¿Qué se siente que llega una extraña a revisar tu celular? Pues se siente raro, pero... Pero pues está bien. Igual muchas cosas ya te había mencionado. Ay, eso no, lo de tu mensaje. Mejor amiga, no me lo había sacado. Lo de mi mejor amiga. Ay, pero de que le hablan, si se traje, llevan así. Claro que no. Es sarcástica. No, claro que no, claro que no. Vámonos ya. Vámonos. ¿Ya no quieres que te revisen a ti? Ay, pues ya para qué. Ya después de lo que tú hiciste, me dejaste en vergüenza delante de toda la gente. Pues por eso, amiga. O sea, para que... Mira, si te vas, la gente va a pensar que eres infiel. No, pero es que sea que... Pues con lo que... Vas a ser súper rápido. Mira, lo que le reclamas, yo te revisto tu celular. Diana Estrada, ¿quién es? Ay, es una influencer. Diana, quería ver si puedes ayudarme. Me animé a abrir un OnlyFans. Ay, no, mami, ¿verdad? ¿Un OnlyFans? Ay, no, 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 le das. Pero no entiendo qué pedo con lo de Paxun. ¿Qué es Paxun? Ay, no, pues es que es de la puerta donde según te transfieren el dinero, pero no supe ni qué. A mí se me abrió una madre que decía Pagomundo, pero tampoco le das ni mucho. No, pues decían que ahí te depositaban el dinero, pero no supe cómo y pues ahí quedó. Y yo le mandé ese mensaje y pues nunca me respondió porque pues ella sí es como que famosa en la página. Ayúdame a triunfar, tú eres mi ejemplo. ¿Sí vas a abrir OnlyFans? Sí. ¿Sí? Es que a veces ella se... O sea, es influencer, pero también abrió su página y pues como que así le está yendo bien. ¿Y tú qué opinas de que tu chica o ex chica tenga OnlyFans? Ex chica. No, hasta ahorita no pasa nada, pero pues... ¿Qué cosas tan ricas en esa historia? Ay, es de 2020. Yo ni recuerdo qué era la historia. Pusiste cuántas cosas ricas en esa foto, también te extraño. Bueno, igual no andábamos, no pasa nada. No, ni recuerdo que era... Pero igual no está bien que se abra OnlyFans, más dinero. ¿Cómo que tienes un OnlyFans? No, no he subido contenidos. No supe cómo terminar de hacerlo. Rodrigo, ¿quién es Rodrigo? Ay, no sé, anoche me escribió, pero creo que era de la prepa. ¿Qué te puso? Casi no te cotorreaba, ¿verdad? Eras bien chila cuando me hablabas. Sí, pero se asoneó en el 2015. ¿Dylan? Eh... no sé. Te extraño, princesa. ¿Qué onda, amor? Mira, tú no eres el único que le dice amor en sarcasmo. ¿Escarcasmo, de verdad? Sí, sarcasmo. No, le presioné el teléfono a mi hermana. ¿A tu hermana? Sí. ¿Me decías que no se lo presionabas a nadie? No, sí, me lo pidió anoche. O antenoche, algo así. No recuerdo bien, pero... Pero solo tiene pláticas de anoche. Supongo. Oye, precioso, te deposito mañana. Tengo que cargar trabajo y eso me va a complicar. ¿Cómo que le vas a depositar a qué? Sí, está bien, bebé. Es una conversación de ella. Que no se te pase. Ocupo que pagara unas cositas. ¿Cómo va la construcción? Estará listo para noviembre. Todo marcha bien. ¿Qué construcción de los trabajadores? ¿Estás construyendo una casa? No, es que esa conversación es de mi hermana. No, pues yo no la leí. ¿Tu hermana está construyendo una casa? No lo sé. ¿Desde el terreno que me hubiese hecho de tu papá? No lo sé, es de mi hermana la conversación. ¿Cómo que es tu hermana? No la había leído. Pues, hay algo privado de ella. O sea, que tu papá le dejó el terreno a tu hermana y a ti no. No, pues, para todas. ¿Y por qué tu hermana nada más está construyendo? No sé. Tú me habías dicho que era un terreno tuyo, pero de tu papá. O sea, que era una casa, pero de tu papá. Sí, pero, o sea, pues es de la familia. Ajá. Wow, va quedando chingón. Todo para mi reina. Nuestros morros tendrán chingo de espacio para correr y echar desmadrigada. Ese amor, muero por el que está terminada. Yo igual ya no me hallo aquí y es complicado que no estés con nosotros. Estados Unidos será la tierra de la oportunidad, pero es bien difícil estar lejos de ti. Pero bueno, estos dos años de sacrificio están valiendo la pena. Me extrañas mucho. Es de mi hermana. Ajá. No hay que leerla. Solo piensa. Tu hermana ni siquiera está aquí. ¿Dónde está tu hermana? No sé, no la conozco, pero me dijo que no estaba aquí su hermana. ¿Y cómo que se lo prestaste anoche si no está aquí? Ay, sí, yo no te tengo por qué informar cuándo llega, cuándo entra, cuándo sale. Es mi hermana, no soy yo. No está aquí tu hermana. Pinche mala suerte cuando te regresaron para allá. Si no, aquí estarías. Sí me habías contado que te habían regresado. A ti, a tu hermana no. ¿Qué pido con eso entonces? Ya, ya, al rato platicamos. Al rato platicamos. Ahora sí, ahora sí platicamos al rato. Las niñas ya no me van a reconocer. ¿Cuáles Panchos? Las extraño mucho. ¿Tienes hijas? Sí. Ah, no seas mamona. ¿Cómo que tienes hijas? ¿Cuántas? Dos. ¿A ti cuantos años se te ve súper joven? 20 y 3. ¡Órale! ¿Pero por qué no me habías dicho que tienes hijas? Ya, cálmate, cálmate. ¿Cómo que cálmate? Estoy platicando con ella, cálmate. Me habías dicho que no tenías hijos. Yo te pregunté desde un inicio, se supone que hay confianza. Ay, pero no tengo por qué decírtelo. ¿Cómo que no? Eres solo mi novio, no eres como que mi marido, sí, cálmate. Pero igual, se supone que hay confianza. Ay, amor, ¿cómo crees? No es lo mismo, necesito abrazarlos. Lo sé, nosotros a ti también, pero ya pronto estaremos juntos como familia, flaca. Espero este diciembre ya estemos allá. ¿Cómo en diciembre ya estarán aquí? Ay, cuál ya, cuál ya. Es el plan, por eso te pregunté de la casa, porque ya con lo que juntamos, lo que te me han dado, acabamos la casa. Estar viviendo... No me empujes. Es que te quieres mirar, cálmate. Por claro. ¿Cómo que el pequeño Dylan? ¿Vas a tener otro hijo todavía? Ay, claro. Pero ¿por qué no me habías dicho que tenías hijas? No, estoy haciendo pantocionante en las cámaras. Yo te pregunté en un inicio y me habías dicho que no. Y él le dice, oye, ¿pero no crees que deberías quedarte más tiempo allá para juntar lo suficiente? ¿Y cuál me puedo vivir yo en un año? ¿Entre los dos podemos juntar más? Incluso el siguiente bebé lo tenemos en Estados Unidos. Sería lo mejor para él. Ay, no seas malo. Ni tanto fuerte que si nos deportan, él se queda. Y no, la verdad no quiero hacer vida aquí ni para nuestras hijas. Pero ¿cómo que tienes hijas? ¿Por qué no me habías contado? Ay, calma, tú también tienes hijas. No, relájate. Pues sí, pero yo sí te conté. Ay, pero... ¿Por qué no me habías dicho que tenías hijas? O sea, que esa tercera raja que tienes ahí, ¿es una se sale? Ay, pues... ¿Tú me habías dicho que esa cirugía era de que te habían quitado un, no sé qué, un riñón? Ay, tú te la crees ya, cálmate. Ah, ¿te la crees? Ay, ¿cómo vas a pensar que una cicatriz ahí es de un riñón? O sea, cálmate. Eres tan estúpido como para que te lo creas. Ey, no me estás insultando. Yo no te estoy insultando. Pues es que, o sea... Pero ¿por qué no me contaste? Ya, ya, cálmate, cálmate. O sea, es algo... Todavía niegas a tus hijas, ¿no? No, no las niego, pero no tengo por qué contarte las... No las negué con Liz. Eres mi novia. Tu novia, no tu esposa. No tengo por qué contarte todo. Tenemos confianza, se supone. Tú tampoco me tuviste confianza. Yo te conté varias cosas. Pero yo te conté que tengo un hijo. ¿Quieres ver nalgas y cosas de eso? Ay, ir a sarcásticamente, pero yo no ando diciendo que me voy a vivir con él. Ay, también es sarcásticamente. Yo jamás le dije que me voy a vivir con él. ¿Sejona quién es? Mi hermana. Ah, mira, la hermana, pues obviamente sí es saber de las niñas. Ya, ¿sabes qué? Ya vámonos. Vámonos, ya. Pues ¿cómo que ya vámonos? Ya, hasta aquí mejor. ¿Cómo que ya vámonos? Ya me extraña. Hasta crees, dice. ¿Quién te extraña? Su hija, que no la extraña, dice. Ya, ya vámonos. O sea que sigues manteniendo contacto con él. O sea que Dylan es tu novio. No, ella es CJ. Ella es su hermana. ¿Pero quién es Dylan? Pues el papá de sus hijos, su esposo. ¿Es tu novio? Sí. ¿Es tu esposo? ¿Eso quieres escuchar? Sí. ¿Tu esposo? ¿Que sí? ¿Estás casado? Ay, pues tienen una familia, ¿no estás viendo? No, pero yo digo a lo mejor. Ay, mira. Aquí están todas las dudas. Ya, ya, creo que es suficiente. ¿Cómo que es suficiente? Perdón. No, no, no. ¿Qué dices? Gracias. O sea que, no, a mí me habías dicho que se supone que yo era el único y que no sé qué. Ay. ¿Y en cierto? A mí me habías decir, sí, me habías dicho. Sí, pero yo se lo conté. O sea, es como lo estás diciendo de como si tú también tienes uno y yo acepto salir con él. Tú me dijiste que yo era el único y que yo era el más chingón y que te encantaba que yo duraba un chingo. Ay, ¿eso qué? ¿Cómo qué? Eso se le dice a cualquiera, no sé que realmente sea. No, mami. ¿Cierto? ¿Sí? No seas una monona. Ay, ya, te dije que no sea. A mí me dijiste. Ay, ¿para qué quieres hacer drama delante de toda la gente? Oye, mija, si sabes que este video lo va a ver tu esposo. Probablemente. Y se va a ver. Me vas a meter en pedos. Me vas a meter en pedos todavía. Después es que no me contaste. Bye. ¿Cómo que bye? No, permiso. ¿A dónde vas? Eso pone... Ey, no me empujes. ¿Alguna vez llegaste a imaginar que ella podía mentir con algo tan importante y algo tan serio como lo ves? ¿Un hijo? De verdad es que hay que ser desfachatado para negarlo. No, pero es que, o sea, lo que me caga es que no me dijo que estaba casada. O sea, se lo paso que hable, yo qué sé, pero que está casado. Y yo no lo sabía. Y lo peor es que niega a sus hijas. Que diciéndome que... Sí, la verdad es que eso... Bueno, yo no sé. Cada quien juzga. ¿Quién juzga? Pero eso a mí me deja como mucho que desear de cualquier persona. O sea, decir, no, no tengo hijos. Qué triste, de verdad, que haya personas así. ¿Sí la querías mucho? Sí, yo le dije que nos íbamos a casar un día. Ay, no, qué vergüenza. Pero eres muy joven, vas a conocer a muchas chicas más ahora. No creo. O sea, ya conoces a la mamá de tu hijo. Sí, pero las mamás todos me fallan. ¿Pero tú también le has dicho que te lo crees? No, yo le dije sarcásticamente. Bueno, mira, pues lo siento mucho. Va a pasar. ¿Quieres que la vayas a perdonar o que vayas a volver con ella? No, pero a ver, ya. Estás vecino, ¿sí? No, no vuelvas. Ah, bueno. Necesitas que te ayude con algo. Seguro. Amigos, hemos llegado al final de este impactante video. Les dije o no les dije que la sangre caliente abunda aquí. Ustedes lo acaban de notar, de verdad. Para que yo me quede sin comentarios, para que yo me quede sin palabras, es porque de verdad aquí la cosa está cantente. O ustedes, ¿cómo vieron el episodio del día de hoy? Dejen aquí abajito sus impresiones, yo les voy a estar dando un corazón. No olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que sepan cuando un nuevo episodio se publica. Me encuentran en mi Instagram como les voy a Rodríguez Oficial. Adiós.